Bueno, antes que nada, la letra no se la sabían, me cambiaron toda la letra de la canción, no sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero me echaron ganas, eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los 20 puntos a ninguna. ¿Son 25 puntos? 25 puntos, no. ¿No te pones de pie por nadie? No, no, por nadie. ¿Está bien? Respetamos la decisión de Belinda, no les va a dar esos 25 puntos extra.